¿Qué tal viejeros? Yo soy Tommy, director de Navegando en Videojuegos y nos encontramos en un nuevo video tutorial para que ustedes puedan superar el nuevo modo aventura para un jugador de Hearthstone, el despertar de Galakrond. Como saben, hemos estado subiendo videos diario que van a poder encontrar en la guía allá arriba a la derecha donde van a poder derrotar a todos los oponentes de este modo aventura. Empezamos de atrás para adelante, ¿qué quiere decir? Ya derrotamos todo el ala 4, ahorita estamos a punto de terminar de derrotar al ala 3. Nos falta este video y uno más y con eso ya son todos los del ala 3. Y ya nada más nos faltaría el ala 2 y el ala 1 para completar todos los héroes en heroico aquí en video. Así que hoy toca un nuevo video. La verdad es que creo que les va a sorprender el aspecto de que estamos trayendo decks diferentes todos los días. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos un deck, si no me equivoco, de un héroe que no hemos utilizado. Entonces, aquí vamos a derrotar. Hoy vamos a derrotar al jinete de dragones Talrita. Así que si quieren ver cuál es el deck que recomendamos, les recomiendo que vean el video completo en YouTube. Muy bien chicos, les vamos a mostrar el deck que les vamos a estar recomendando el día de hoy para derrotar al al jinete de dragones Talrita. O ala jinete de dragones Talrita. Que bueno, el deck de hoy es de brujo. Curiosamente creo que no habíamos utilizado ninguno. A ver qué les parece. Traté de que fuera barato, es un deck Galakrond. Le puse algunos cambios porque el objetivo de este encuentro es tener mucha presencia al tablero. Cada vez que nosotros le matemos a un dragón, todos los esbirros de campo van a tener más uno más uno. Entonces, el chico es llenarlo de puros minions pequeños. Hay algunas cartas que yo modifiqué igual para meter un buen de esbirros pequeños. Que ustedes van a poder igual modificar por otras cartas. Así que, por ejemplo, la primera, vámonos por el inicio. Ritual prohibido fue una carta que yo agregué. Porque igual consumimos toda nuestra maná y convocamos puros uno a uno. Que insisto, lo que queremos es tener control de tablero. Tenemos avisario, es un uno tres, igual cuesta uno. Diablillo en llamas. Escuder argenta. Maga de batalla llameante. Todos estos son para tener presencia en campo que cuesta un poco. Después tenemos destruye un esbirro y otorga más uno más uno a todos nuestros esbirros. Sargento abusivo igual para un más dos. De ataque para hacer algún trade que nos valga la pena. Silvente maligno. Genio del mal. Para convocar esbirros. Este para dar ataque a otro. Igual para convocar muchos escarabajos y tener presencia de tablero. Convocar un tres, cuatro. Esta carta también yo la agregué para tener muchos esbirros en campo. Y evitar tener algunas épicas en el deck. Cultista de dragones igual onda a Galakrond. Tener un buen de monitos en el tablero. Convocar a Galakrond igual a monitos en el tablero. Y más uno de ataque a todos nuestros esbirros. Robar cartas. Y por último Galakrond. Si se dieron cuenta es un deck muy muy barato. Es un deck de Galakrond. Es un deck que si no me equivoco no tiene ninguna épica. Ah no tiene esta épica. Que igual la pueden cambiar. No es necesaria. Esta solo es para tener una cuestión de robo de carta. Pero esta carta insisto no es nada necesaria. Y por último Galakrond que todos lo tenemos. Entonces con eso en mente. El objetivo insisto es llenar el tablero de puros esbirros. Así que si quieren verme jugar este deck. Quédense con nosotros. Muy bien chicos. Llega el momento de demostrarles. Cómo vamos a ganar. Con este deck que les acabamos de recomendar. Insisto no es nada del otro mundo. Creo que es un deck muy muy sencillo. Que todos pueden utilizar para ganar. Y no está tan caro. El objetivo insisto es controlar el tablero. Tener muchos esbirros pequeños en tablero. Entonces lo ideal es que busquen. Cartas de costo bajo. Para poder hacer control del tablero. Aquí estuvo perfecto que nos tocaran uno. Tenemos uno, dos. Y este nos convoca cuatro tablillos. En turno cuatro. Se me hace muy buena carta. Pues nada. Vamos a empezar a hacer control del tablero. Los primeros dos turnos. Tal vez son los más complicados. Porque el oponente tiene esbirros que no son dragones. Entonces todavía no se pueden hacer trades realmente. Entonces aquí lo único que podemos hacer es control del tablero. Empezar a hacer un poquito de daño. Que eso igual no afecta tanto. Híjole. Ahí viene lo complicado. Porque ya empieza a tunear. Y él empieza a generar. ¿Cómo se llama? Ventaja. No ha bajado a ningún dragón. Igual nos sigue derrotando aquí. Yo no puedo hacer nada irónicamente. Puedo bajar a lo mucho a este esbirro. Y no tenemos nada. No tenemos nada en tablero. Está muy fea la cosa. Ya hay un dragón en campo. Ojo. Ojo. Hay un dragón en campo. Vamos a ver si hay manera de generar algún tipo de control. Pero la verdad es que no. Lo más que podemos hacer es este aquí. Le vamos a quitar a este. De una. Vamos a robar carta. Y hacernos daño. No hay más. No había más que hacer. Igual el 3-5 todavía no se lo podemos matar. Ok. Un dragón. Eso es bueno. Me lo regaló. Ok. 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 Hay dos dragones en campo. Y creo que puedo derrotar a los dos. Lo ideal sería en este turno. Y empezar a tener muchos esbirros en campo. Y si es posible. Gracias a esta carta que me convoca. Cuatro diablillos. Entonces aquí hay que hacer. Literalmente solo otro. Ah. El chiste es que no puedo matar a dos. A menos que tu ne. Tengo que matar a un diablo. Si no nada más voy a poder matar a un dragón. ¿Qué hacemos? Cada vez que se hace un hechizo en este esbirro. Tiene más uno, más uno. A ver. Vamos a hacer el primer trade. Es que. No. Si puedo. Si puedo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Yo creo que es como la opción que necesitamos si queremos matarla a todo. Y yo creo que es posible que lo valga. Es posible que lo valga. Fue mucha agresión. Pero bueno. Nos quedamos cuatro esbirros en vez de. Tres esbirros en vez de cuatro. Pero son cuatro cuatros. Entonces. Creo que de esta cierta medida no está tan mal. Tenemos ahí ventaja. Casi le mato a ese de hecho. Voy a tener que sacrificar a dos de mis esbirros. Dos esbirros. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Robar carta. Pues. A ver. Convoquemos. Y no voy a matar nada. No voy a hacer ningún trade en este turno. Me voy a ir todo a cara. No quería. No quería yo hacer los trades. Ya ni modo. Uy. Uy. Aquí viene la agresión por parte de él. Sí. La verdad es que eran jugadas justas. Eran obvias. Galakrón podría ser una opción para estar convocando esbirros pequeños. Invoca un demonio aleatorio. Nada más lo hemos tuneado creo que una vez. Como ven. Hacemos de una vez a Galakrón. Y para empezar a convocar dos diablillos por turno. Yo creo que sí. Es muy arriesgado. Porque todavía podríamos mejorarlo realmente. Pero igual. Pues a ver qué demonio nos convoca. Venga. 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 Pudimos haber hecho escuder argenta y así. Pero. Quiero el poder de héroe. La verdad es que quiero el poder de héroe. Qué buen. Qué buen esbirro. Va a tunear todavía más de ataque. A nuestros demonios. Así que. Estuvo. La verdad es que ya es la hora de. La presión. Todo o nada. ¿No? Aparte tiene arma y así. Entonces. Llega el momento de todo o nada. No sé si fue buena idea que copiara a ese dragoncito. Ahí nos va a matar a uno pequeño. Sí. Obviamente. Aquí. Lo que tenemos que hacer. Es limpiarle el campo antes de matarle al dragón. Que aparte le puso taunt. O sea. Estuvo brutal. Jugó muy muy bien el oponente. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Dos esbirros pequeños. Vamos a poner. Yo creo que este taunt. Vale más la pena. ¿Por qué? Me llaman. Luego vamos a matar a uno de estos. Para darles más uno más uno. Y escuder argenta. Una vez que tenemos eso en mente. Pues llegan los trades. Rayos. Este aquí. Ni modo. Viene. Este aquí. Y este aquí. Sí. Sí. Porque quiero ese bonus de. De su dragón. Pude haberme ido a cara. Sé que tal vez lo alargué un poquito. Pero creo que lo vale. Insisto. El siguiente aquí es tener control de tablero. Tenemos un buen de daño la verdad. Podría tal vez tratar de matar a ese huevo. De hecho. Suena como una opción viable. Es un 4-5. Ese es el único detalle. Es un pequeño detalle. 3-6. ¿Qué haremos? Tendría que tradear a alguien. Pero creo que nadie alcanza ahí con sus puntos. Entonces. Hay opciones. Opciones. ¿Qué haremos? Ni modo. Voy a tener que atacar este. A ver. Va. 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 A ver qué nos dan. 5-4. Fea. Fea decisión. Fea decisión. Vamos a poner. A esta yo creo. Vamos a hacer. Trade 1. Vamos a hacer. Vamos a convocar esbirros. Y. Trade 2. Dejando a los demonios en campo. Y. Pues. Vámonos a cara. Creo. Insisto. Creo que estamos bien. De hecho. Pudimos haber ganado. Creo. Pero bueno. Ya. Lo alargamos un turno más. No creo que él pueda hacer mucho. Se dieron cuenta. Literal. Esto solo es control de tablero. Tener mínimos pequeños en campo. Y ya con eso. La verdad. Ni siquiera necesitamos a Galakron. En su tercera forma. Esto fue. Game. Set. And. Match. Una partida muy muy sencilla. Y la verdad es que ya. Cada vez nos quedan de algunos de los esbirros. De los oponentes. Más fáciles teóricamente. Pero igual aquí. Lo desafiante es. Cómo le ganamos con decks que no sean caros. Que no tengan tantas legendarias. Ni épicas. Y así. Y que todos literalmente lo puedan armar. Por un costo muy barato. Recapitulemos. El objetivo es tener control de tablero. Los primeros trades. Que tienen que hacer. Son. Tienen que ser de value. ¿Qué significa? Que si él tiene un 3. Un. 3. 2. Si ustedes tienen un 1. Que pueden tunearle. A ponerle más 2 de ataque. Solo por ese turno. Con el sargento. Por ejemplo. Conviene hacer ese trade. Ese 3. 1. Por su 2. Por su 3. 2. O sea. Ese tipo. O su 3. 3. Ese tipo de trades. Valen la pena al inicio. Y. Siempre que él ponga dragones. Tratar de matarlo. Pero solo dejando esbirros de ustedes en campo. Igual que sean pequeños. Y ya con eso. No necesitan. No necesitan más realmente. Porque aquí como van bufeando a los esbirros. Aunque sean 1. 1. Terminan siendo como al final. Nuestro esbirro. Que era un 10. 10. 8. 10. 9. Entonces. Ese tipo de estrategia. Es la que necesitan. Para poder derrotar. A la jinete de dragones. Tal Rita. Ya estamos. Insisto. A punto de terminar. El capítulo 3. Nada más nos falta. Uno de la liga de los expedicionarios. Que les traeremos mañana. Y. Pues nada. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes quieren tener un mejor deck. O un deck más barato. Déjenoslo saber en los comentarios. Yo soy Tommy. Si les gustan estos videos. Les pido por favor. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Porque eso nos motiva. A seguir trayéndoles contenido. Que ahorita lo hemos estado haciendo diario. Entonces vamos a ver. Si. Que nos depara el futuro. Una vez que terminemos. De hacer la recomendación de toda la aventura. Ya veremos. Que tipo de contenido. Más les traemos. Así que. Bueno. Pues ya está. Yo soy Tommy. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Como ya les dije. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y. Ya nos estaremos viendo en próximos. Videos.